Unidades adscritas al GAULA del Departamento de Policía Valle, en base a la operación demoledor siendo el día 11 de marzo del 2021, ejecutan intervención y registro, despliegue y operacionalización de la diligencia de intervención a unos patios del Centro Penitenciario y Carcelario del Municipio de Cartago, por parte de personal del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal GAULA Valle, con el fin de realizar la incautación de equipos móviles celulares, con los que los internos realizan llamadas de tipo extorsivo al exterior del Centro Penitenciario, incautación de libretas y agendas, incautación de armas y sustancias alucinógenas. Dios y patria, en el marco de una acción interinstitucional contra la extorsión en la modalidad carcelaria, unidades del Departamento de Policía Valle, a través del GAULA de la Policía y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el INPEC, se logra intervenir el Centro Penitenciario de Cartago, logrando en esta intervención el hallazgo y la incautación de 47 equipos celulares, asimismo 37 sin CAR y otros elementos que son prohibidos en estos centros penitenciarios. Con estas incautaciones queremos fortalecer la lucha contra la extorsión en la modalidad carcelaria. Desde estos centros penitenciarios es donde algunos de los internos realizan llamadas a diferentes sectores de la comunidad, haciéndoles exigencias económicas. Queremos invitar también a la comunidad el día de hoy para que continúen esa denuncia acudiendo al GAULA de la Policía a través de la línea emergencia 165. Recuerden, yo no pago, yo denuncio.